Con el pincel de mi verso Porque ya tengo un criterio Enmarcando un policromo Con rebaños y garceros Por el norte el caño, el huarico Y el campo de las trincheras La sabana de payara Cuna, bichito y la piedra Por el sur el río Cotallo Por el sur el río Cotallo Y el medano casareño En donde José Galeano Y la familia Rangel Tienen fundos y potreros Por el este lindo paso Llamado el Cayetanero Que nos sirve de balneario En las épocas de invierno Por el oeste las pampas El calvario, el cementerio Y aquella plaza en honor Al héroe Pedro Camejo En el centro de San Juan En el centro de San Juan Este el mata para lo viejo Sobre la plaza Bolívar Sobre la plaza Bolívar Diagonal con el consejo Y la iglesia parroquial Donde los fieles nos vemos Viten de la Candelaria Patrona de nuestro pueblo Tu santo nombre es más grande El día 2 de febrero Porque estamos celebrando La fiesta de los llaneros En su calle principal En su calle principal El grupo escolar tenemos Donde muchos aprendimos Donde muchos aprendimos Otros están aprendiendo El comando y el mercado En la calle real voy viendo Por donde entran y salen Cientos de unavicheros Habrán en la prefectura Habrán en la prefectura Detenidos por dinero Por vagos o por maleantes Por criminal y cuatreros Pinta mi verso una noche Pinta mi verso una noche Ni con la luz de un lucero Que significa el color Que significa el color De aquel valiente guerrero Ahora píntame con luz La casita de mis viejos Donde hay bonitas costumbres Que del campo se trajeron Pinta un músico con arpa Con cuatrista y maraquero Y uno cantando que sea La imagen de este coplero Voy a hacer en esta parte Con color este arco iris El hospital que tendremos Equipado por doctores Y también para enfermeras Que curen a los enfermos El acueducto rural En donde vivía Rondero Y la manga de Coleo Cerca de los Figueredos La Gran Vía y su club gallístico Donde descansa el viajero Que les parece esta obra Soy el pintor de mi pueblo Con color este arco iris En donde vivía Rondero